Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Evoland, yo soy Sir Alejo y vamos a continuar donde lo dejamos Así es, en este pueblo chico, de la chica, ¿cómo se llama este tipo de? Caerys Tenemos que retomar nuestro viaje, ahora si no mal no recuerdo, tenemos que ir al noreste de acá Básicamente creo que es donde estábamos, la cueva, ¿se acuerdan que ayer me perdí más que la chucha? Bueno, básicamente creo que hay que ir a esa cueva, así es, a la que ya había llegado Me pregunto que esa era la torre que estaba por acá cerca, eso sí, ya tenemos enemigos Los Pakun, los Paku, bueno los Pakun ¡Puta Caerys! ¿Por qué no puedes pegar de un puro chachazo y matar, bueno? Eh, ya, Caerys, tu misión, va a ser puro giga, ahora Maravilloso Magia de nuevo, sanea, sanea nueva de todos, no más Caerys Lo único que voy a pedir de ti, lo único que probablemente necesite de ti, es que me sangres Estamos de nivel 8, eh, tengo que ir para arriba, ¿cierto? Tengo que ir para acá, dijo, al noreste ¿Esta puedo, ¿cierto? Estoy más perdido de la chucha, sí, bueno Dijo que había que ir a la ruina O era, no, ¿sabéis qué? Estoy medio perdido Pero yo voy a ir por acá, creyendo que es por acá Ah, y responer a los enemigos, bueno, qué rico, conchetomare, ¿eh? Venda a la weá Eh, bueno, voy a poner a volver a donde Voy a llegar a donde se supone que estaba el jefe Y le hablo de vuelta Conchetomare que tengo gliss, weón Son caleta, tengo 20.000 Eh, ya Voy a hacer un breve corte Y cuando llegue a la parte que necesite llegar Eh, retomamos, ¿vale? Bueno, creo que tenía que volver acá, weón No sé, supongo que aquí era donde estaba cerrado el capítulo anterior Y no quiso entrar Ah, bueno, si hubiera entrado Probablemente hubiera ahorrado todo este camino de mierda, weón Segunda parte del amuleto Ahora tiene la segunda Tiene una de las dos partes del amuleto, weón Básicamente tengo las dos, weón, weón ¿No me puedo caer por acá? No Me da preguntita que me hago, eso sí Ah, mira, desbloqueo un portal, weón Menos mal, se me ocurrió caminar de nuevo Dice Eh ¿Quién querría caminar? Tanta distancia La verdad es que yo no, así que menos mal estaba la wea Aprovechemos nomás Oje, el salto más raro que he visto, weón Supongo que tenemos que hablar con el tío ahora Y me va a dar Una valiosa información de supongo que a dónde chucha debo ir ahora, weón Su guardado no estaría de mal Así que vamos ahora Donde el tío Ojalá tenga algo bueno que decir, weón Y no puros andeses, weón Por favor tío, dime algo interesante, weón Si no, perdí mi viaje Mi viaje Bien hecho, ahora tienes todo el amuleto Lo estoy acomodando Ahora puedes entrar a la ciudadela negra Oh, júrate Eh, lo vas a encontrar al este de Aogaes Justo pasando el río Buena suerte Increíble información Maravillosa información Ya lo había deducido ¿Cómo es la palabra? Concha de madre, weón Me falta léxico, weón Me falta leer Evidentemente me falta leer, weón Ya lo había deducido Esa es la palabra, weón Bueno, simplemente tengo que ir al este, weón Salgo de acá y Básicamente ir a la derecha, weón Ahora si no me tuviera que pelear Con esta manga de weones Ahora me tiene que tener un pollo mágico Lo reculeo ¿Por qué insisto en pegarle con Ae... Con Caeris, weón No debo pegarle con Caeris, weón ¿Hay alguna mierda secreta para acá? O... Caca nomás No puedo... Ah, sí, se puede pasar Quiero ver si hay algo secreto, weón Quiero de verdad ver si hay alguna mierda secreta, weón Maldito zumba que son Obviamente una copia de Goomba, weón Magia Esta es la weón Pero en el chachazo cristalóide, weón Puta Quiero ver si hay algo secreto, por favor ¿Hay algún secretín para mí? No Supongo que tengo que ir a la torre, ¿o no? Ahí está ¿Había visto una torre la otra vez? Acá Ay, ay, ay Supongo que ese chancho culiao parte primero, weón Démonos al... No me eché a algún cumba culiao Mira su... su peleación Que no sé cuando chucha tengo que... No sé cómo chucha será la... la pelea en la otra weón Por favor deleteate a la twin No, esta es la wea, siempre me confundo Ahí sí Me gustaría realmente saber cuánto me falta para subir de nivel ya Esta torre había visto, pero no pensaba que era la... Nunca entré a la wea, sí, weón A ver, qué tenemos acá Después de tanta aventura culiao ¿Quién mierda eres tú? ¿Quién chota sos tú? ¿Amigo o enemigo? Aquí dice Aquí digo yo Así que Este es tú O este eres tú This is you Kairis Ah, dice Tú eres el malvado que ha estado atacando mi... Ciudad natal Mi... no, mi vuelo natal ¿Qué clase de hemoculeado es este? Solo llámame Zephyrus Pero Zephyrus con Z Bueno, entonces vendría siendo Zephyrus Zephyrus, ahí dice de nuevo Has... han venido a un largo camino para encontrarme Pero todos sus esfuerzos han sido en vano Tu ridículo poder... No, su poder ridículo no es nada comparado con el mío Y lo probaré... Eh... Lo probaré... Te lo probaré ahora mismo ¿Qué el sapo culiao aparte con el ataque al toque, weón? Pega con el chachazo nomás ahí El culiao le va a estar pegando todo el rato a la Kairis, weón A ver, Kairis se sale a 21 Pega con el chachazo el culiao, weón Kairis... Lo único que te voy a pedir es que gelees esta weón Probablemente no... no ataques nada, weón Pega con el chachazo, weón Magia... gelea nomás Una misión no... Hoy va a ser gelea nomás ¿Cuánto chucha puedo tener el super, weón? No... Todo lo que exploree para atrás Y no había ni una cagada de... Ni una cagada de super... Ni nada interesante de equipo para caer, weón La buena sigue como tal y como la encontré, weón Un chachazo mágico quizá Uff, weón, qué onda el culiao Jodioso mierda Pero por lo menos estaba en buen ritmo, weón Probablemente necesita una poción pronto Pero... Pero... Uff Pero con la caer y sanando Igual la hacemos ¿Cuál es el supuesto poder que tiene el culiao? Y de momento no he hecho ni una wea, weón Y sabéis que agradezco que no use ningún poder Porque no compré una poción a pesar de la cantidad ridícula de dinero que tengo, weón Igual le haríamos... Deberíamos sacarle la chucha, weón Igual tengo altos niveles, weón Tanto que me retrocedí, weón Aquí dice... Es suficiente Estoy cansado de jugar con ustedes ¿Qué va a hacer el reculiao? Kame Ah, pego el hecho de eso No Kairis Lo que nadie le ha pedido antes de un soporte, weón Por favor Asegúrale a kill Kame Kaa Me mató Nos mató No sé si sobreviva, weón Kairis me puede revivir O tiene que sobrevivir a Ciro Lehox, weón No ha visto este punto de la party, weón Me voy a tanquear yo, weón ¿Cuánto me da la poción? 50, weón No, chacho culiao, weón ¿Le puedo dar una poción a Kairis? ¿Cómo mierda le va a dar una poción a Cephyro? Lo saco culiao, no, weón Oh, weón No, me fui a la B, weón No, me fui a la B, weón Che, tu madre, weón Dime que parte el juego, weón Kairis No nos vamos a rendir Vamos a pelear hasta que moramos Entonces, que así sea Por favor Por favor Geleo portátil Kairis Kairis dice Gracias Siempre estuviste ahí por mí Mentira, weón Me fallé ahora al final, weón Pero ¿sabes qué? Tenté comprar este escudo Y conté comprarte, weón Pero no Este juego no pensó en ti, weón Siempre ahí para protegerme Mentira, weón Este juego no me ayudó a protegerte, weón Siempre ahí para pelear conmigo Mentira Te tenés atrás, weón Por favor Prométeme que vas a seguir peleando Danos de vuelta nuestra Greenland Greenland Como Como la de Kirby Te estaré vigilando Bueno, no Suena un poco intimidante Como los de la 2G Es como Te estaré observando Como de una forma tranquila Pacífica Desde arriba Como que un ángel Observa, weón Desde abajo No te voy a estar vigilando Te voy a vigilar Que prometa esa wea Y lo cumplen, mierda Kairis dice Yo Yo estoy llorando, weón Ay, ese puñito Enojado, weón Descubiste un poder Awakening Hijo del dragón Pero, concha Tu madre Cuántas referencias Vamos a ver en este juego Buleo Hell Babamut ¿Qué es Babamut? Concha Tu madre Aquí está, wea Viejo ¿Este soy yo? ¿Este alguien que Invoqué yo Para que dispare, weón Yala, wea 719 Culeo ¿Crees que me has ganado? Voy a volver Voy a volver Al manatriz Al árbol del maná Y mis heridas Van a ser sanadas Destruiré este mundo Que tanto Te gusta Ah, el culeado Se fue cobardemente Bueno, en esa luna Culeado deforme Gané 2000 glises Y cuenta de experiencia Y lamentablemente Perdí A Esta guachina No me voy a echar La torre, no Júbota la, wea Perdí a la Ya se me olvidó, weón Estoy solo De nuevo, weón Era una posibilidad Sobrevivir O no con ella ¿Cómo le voy a explicar A la familia, weón? Que fue un sapo culeado, weón Este es realmente El verdadero final, weón Se te decía Bueno, no puedo guardar En distintos slots Lamentablemente, weón Yo no controlé la wea Quiero ver algo aquí Tuvo sapo culeado ¿Qué carajo es Fenix Dan, weón? Concha de tu madre, weón Una carta rara Ya va a comprar la wea Tu carta ordinaria, weón No la quería Pero filo ya Y voy a comprar pociones, weón Aquí tengo caleta Y plata, weón Y tú, niño culeado Deja de girar, weón Puta la wea, weón ¿Cómo le voy a explicar esto Al tío, weón? Al tío Sid Tío Sid Tengo malas noticias, weón Muy, muy malas noticias Falla, porque Caerys quizá No esté en este mundo Pero aún puedo sentir su presencia Yo sé que ella está con Sir Alejo Su poder siempre estará con él por siempre Mujer No puedo creer que Caerys está muerta Es un día realmente triste La historia de Ahogai Esto no ha sido en vano Eso sí Ella le dio los poderes a Sir Alejo Para que pueda salvar el mundo ¿Por qué yo, weón? ¿Por qué no quedo viva? Ahora tú eres nuestra única esperanza Para derrotar a Zephyros Copia, culia, weón Juego, culia, weón Con el poder de Caerys Serás sufici... Tú serás súper... Suberazo fuerte... Será suficientemente fuerte Creo en ti, dijo Y acerca otro sapo, culia, me dice Todos creemos en ti Ven a verme cuando tengas tiempo Quizá tenga... Te puede ayudar Te puede ayudar De otro sapo, culia, se acerca y dice Estamos perdidos Ese culiao soy yo Cuando... Cuando hay un apocalipsis Y hay un weón negativo Ahí estoy yo Yo soy ese weón ¿Por qué no tengo ese skin, weón? ¿Por qué no tengo ese skin para este culiao? ¿Por qué no hacen un RPG donde el culiao esté totalmente Diciendo a concha de tu madre? Realmente podría ser esta weón Que la dude todo el rato Ya, pero yo sería ese tipo en... En un escaso apocalíptico Yo soy el que dice Estamos jodidos Entonces tengo que hablar con el culiadito de allá Y la fermera ¿Qué me va a decir? Así que... La mayoría de nosotros quieren en ti Eso es bastante bien, ¿no? Eso se siente... That's pretty good Eso está bastante bien, ¿cierto? Eso es suficiente Yo creo que Caerys no murió en vano Si eres lejos Tú debes ir al árbol de maná Y destruir a Cephyros Una vez por todas Te daré mi nave espacial O mi Archive Es solo la única forma de alcanzar el árbol de maná El mundo... No, el destino del mundo está en tus manos, ir a lejos Cansado de caminar Airward Waverland Te da la bienvenida ¿Este culeo decía algo nuevo? ¿O estás puro espabeando? Así que el monstruo Esto sigue vivo Estamos todos perdidos Y todo No tenés nada que ofrecer Necesitas salvar el árbol de maná O si no, no hay esperanza Me dijo No voy a hablar contigo aún ¿Tú qué dices? No puedo creer que este aire esté muerto Éramos buenos amigos cuando éramos niños No voy a hablarte contigo Porque todavía no quiero volar Y la persona de acá Supone que me tiene que dar algo O decir algo nuevo Únete a mi participo Conche de tu madre Por favor, necesito un culeo o no Buscando por alguna Consejo Ya, estrellas ¿Qué son? Muchas estrellas están escondidas En los distintos lugares de Evolandia Pero solo los grandes aventurados Son capaces de encontrarlas todas Hasta el momento tienes 19 y 30 Sabía que hay una estrella escondida En Papunica Pillage Bueno, dice Diego, puros consejos de mierda Bueno, es lo único que les puedo decir Puros consejos culeados malos Y lamentable que no pueda entrar a este pueblo Bueno, ni una de esas puertas culeadas A ver si puedo viajar al Tokio, ¿no? Tú, oye, me voy a hablar o no Ah, ya, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo uso tu nave? No me dijiste esa hueá ¿Cómo uso tu nave, mierda? Reculeado nomás, hueón Me dice Recuerda que tienes que ir para allá Ya, pero ¿cómo invoco tu nave? ¿Dónde la estacionaste, reculeado? Me la diste Y no ¿Por qué no la dejaron ahí atrás nomás? Y onda que hablaba con el hueón Y podía subir y chau Ah, ahí está la nave, pues, hueón Puedo volar, coche, tomar el agua loca Oh, bueno, entonces puedo ir al lado Que no podía explorar antes A ver, ¿hay algún lugar donde no haya podido ir? Yo no puedo ir por arriba de esta hueá Ah, este es el árbol, po, hueón Espera, ¿puedo explorar por el río? No, no me deja Ah, voy a bajar acá nomás, po, hueón Pero baja, tu socio Este es el árbol de Manapo, ¿no? Zephyrus Deja de esconderte Muéstrate Estaba esperando por ti Zephyrus ¿Y este chancho culián, Zephyru, hueón? Finalmente viniste Deja contarte una historia Hace mucho tiempo Mi gente Ruling Es como dominaba O mandaba en este lugar En esta tierra Fuimos atacados Y matados Por sus cuernos Ah, pero fuimos atacados Y matados por los cuernos Que tenían estos Bueno Yo soy el único sobreviviente Y tomaré mi venganza hoy Compartirás el mismo destino Que la niña Tu árbol Se demana Será tu Cementerio Esa es la base ¿Qué clase de Cuál es esta piola La música Concentración máxima Para jugar esta hueá De pelea, hueón No, pensé que iba a ser así Hueón ¿Cómo consigo vida, hueón? No se pone que un árbol Que debería sanarme también, hueón Hueón, le gane una manita ¿Cómo le gano a la otra mano, hueón? ¡No! No, me va a matar el tapu culiao No, me va a matar el tapu culiao Me quedó en cuarto de miel No No, pero hueón Concha tu madre ¿Cómo la hueá, viejo? ¿Cómo lo hago, hueón? Continuemos la hueá mejor Donde mierda quede Pregunta ¿Hay alguna mierda secreta acá, hueón? Mira, vení a encontrar con estos sapos culiao de nuevo, hueón Capaz que basta con menos vibra con la pelea de Zephyro, hueón Ahí, ya probemos los especiales, hueón Baja mod, heal No, voy a invocar esta hueá, a ver qué tal De nuevo A ver si es un ataque en área o es solo un puro culiao, no Parece Parece algo que invocaría, no sé, en un juego de Yu-Gi-Oh Concha de mar Ah, igual pega lo suyo, la hueá, hueón Aquí estamos Ay, subí, subí de nivel, buena Interesante, hueón Ojalá pudiera guardar Pero no se puede, hueón ¿Hay algún secreto para acá? No, no, ni una mierda Ay, ya, empecé con otra pelea Juliá que no quería Mira, partió primero el sapo Juliá, hueón Ay, tengo que esperar la hueá, hueón Pucho de madre Ya Ojalá pudiera guardar de alguna forma, hueón Ay, a ver, entro o no entro, porque subí de nivel y subí de nivel Igual me conviene guardar Pero ¿Cómo guardo? Tengo que devolverme a la concha de tu madre ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Ya voy a ir a buscar un punto guardado y vuelvo para acá Hago un corte de cámara y vuelvo Olvieron que dije, encontré un lugar Forbidden Lake ¿Qué está, hueón? ¿Un sitio secreto? Bueno, dice el lago Pero esta no es la hueá que Que había encontrado en 2D, hueón Forbidden Lake Esta es la hueá que estaba en el otro lado, hueón Con esta mierda A ver ¿Qué hay acá, hueón? Superstar, encontré 20, hueón O sea, no, no encontré 20 Encontré otra más O Superstar, encontré Dejafá un 20 No, entendí mal la hueá, pero fío A ver Como esta cosa Rompemos esta mierda Ah, pero esto se puede romper, por viejo, ¿no? Bueno A ver Eeeh ¿Cómo es la mierda de acá? ¿Por qué está en el lado que no podía acceder? Oh, no Estoy más perdido que la concha de tomar ese hipo, hueón A ver ¿Cómo le prendo fuegos a hueá, hueón? Partiendo por eso Tengo que... A ver Ya, no se diga más, hueón Ya caché, hueón Yeah, perdonen Dijo el portal Y ahí, ¿qué te bloqueé con eso? Bueno Sé que le prendí fuego a esta hueá Ah, y con esto le voy a prender a esta cagachica No, todavía no Hay que pegarle un charchazo a esa hueá Y ahora con esta hueá Le prendo fuego a esa cagachica Y... 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 Ahora, ¿qué? A ver, ¿puedo romper esto o no? ¿Y qué se hace con eso, hueón? A ver, espérenme un poquito Tengo que activar esa mierda de acá De nuevo, yo ¿Cómo había llegado a esta mierda segreta entonces? Si es que... Llegué por el otro lado, ¿no? ¿Cómo llegó ese cofre? Quiero ver ese cofre de allá Probablemente no de nada, hueón Pero no importa, yo lo quiero, hueón Sale, mierda A ver Cofre maldito ¿Qué tienes para ofrecer, hueón? Ojalá no sea caca, hueón Sale, mierda Arruinas mi momento Por favor, que no sea una carta O... Ay, ¿por qué no dije que no sea una carta y una estrella? Porque no quería ver esa mierda No quería esa porquería Bueno, ya Bueno, tengo la nave Supongo que con la nave ya puedo volver rápido Pero... Acá, hueón Mira, ni una basura, hueón Creo nomás que me perdí gratis A ver Quiero ver algo No, no me faltó nada, cago Sí Probablemente estoy dejando Tirando una nave ahí Abandonada Como si nada, hueón El peor error de mi vida, hueón Sale, mira El sapo culiao Ya, ya, ya ¿Qué va esto? ¿Qué es? Otra estrella de mierda, hueón No quiero esta estrella, hueón Voy a hacer un corte de cámara Hasta que encuentre algo bueno Para mostraros Y no voy a devolverme al árbol culiao A ver qué tiene este cofre de mierda Para ofrecer Ojalá sea algo bueno, hueón Otra basura, hueón Una carta de Cephyrus Para poner una de mi enemigo, hueón Qué putada más grande, hueón Bueno, entré a Literalmente puro guardar Y volver al árbol, hueón Nada más, hueón Ya, ahora sí Nos vamos de mierda De vuelta al árbol culiao este Ay, ay, ay Qué jueguito este, hueón Ya De vuelta a la pelea Conchetumadre, hueón Ojalá estemos más preparados ahora No hay una opción De saltar diálogo, hueón No estaba en los cofres, hueón Igual eran Hubiera sido posible Esos cofres, hueón Ya, sí Un salto de texto De mucho texto Literalmente mucho texto Pero hueón Por qué Se gira hacia el frente, hueón No pido No pido que se gira al frente, hueón Bueno Tiene como Predefinido Girarse al frente Cuando surta el par Al final con la gran Link de Twilight Princess Pueden saltar con la espada Cargando hacia abajo, hueón Igual es el movimiento Del smash, hueón De cargarse con la espada Hacia abajo De decir que esta espada No, no te basta Para la huea No, me quedo en el medio No, se lo burro Yo no le puedo hacer más daño Ahí Ya, ya, ya Y ahí hemos llegado A esta fase Corre, culida Puta la huea Cómo hace cuánto Cuánto gira Gira medio círculo No le hago ningún cariño O sí Ya Se supone que termina acá No, bueno Un poquito ahí No Ponche tu madre Ya va a terminar Como por aquí Se supone Pero dale Pues socio Conche tu madre Tiene que girar Cuando giraba el hueón Me estoy haciendo daño No, weón Esta madre Parece que no Le salió un cariñito Al ponche tu madre Pégale Pueba, no Con puro corazón Son para perder Weón Estoy haciendo daño No sé si le estoy haciendo daño No, weón O quizá tengo que pegarle Por atrás, weón Así No sé si da el rango Para la weón Estoy haciendo daño Si quiera Puta Me comí el daño Culiano No tengo como Heliarme Tampoco, weón ¿Para qué tengo Pusiones, weón? Puto culiao Weón No Puta Me morí, weón ¿Qué hay que hacer En ese jefe, weón? No lo entiendo, weón No lo entiendo Iron on the star Como dice el otro youtuber, weón ¿Qué debo hacer? Ay Necesito toda la estrella Acaso, weón Este es donde Nivel no voy a decir Creo que sí Ay ¿Qué tengo que hacer? Ya, voy a hacer un corto Hasta que llegue A esa fase De nivel, weón De nivel, weón Creo que ya lo entiendo Ah Ya, creo que ya lo entendí Ya, 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 ya Lo entendí No Está poco liado No Me voy a quemar El ano Conchito madre Ay, 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 ya Lo estoy cachando Ya, lo estoy cachando Ya, lo estoy cachando Tengo un cuarto día Para hacer la wea, weón Si no, acá Aquí, weón Corre, conchito madre Se me fue el sapo culiao Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Uy Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No No Acasé a pegar el combo ya De nuevo De vuelta Aquí mismo, aquí mismo Acá, por acá, por acá Conchito Ya, ya, ya Ya lo entiendo Ya lo entiendo todo Ya lo entiendo todo Si lo alejo lo entiende todo Si lo alejo lo ha ganado todo De nuevo ¿Qué va a hacer ahora, weón? Dime No, dime Que no tengo La tercera fase Por favor No tengo como Gelearme No me dejo Son las pociones No ¿Qué va a hacer El emo culiao? No tengo Para gelearme Por weón No Quizá haya roto Mi armadura De piedra Pero en esta forma No me puedes golpear Más Voy a quemar Cada parte de ti Por favor No tengo como Conchito madre Por favor Quiero gelearme No puedo hacer nada Que Concha No puedo hacer nada ¿De qué saco, po, weón? ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué puedo hacer? Culiao Devolver la weón Conchito madre No tengo ¿Cómo gelearme, weón? ¿Por qué Juego culiao me hacía Esta weón? Me ha dado la opción De comprarme Posión y no puedo Gelearme en esta parte Conchito madre Si es para matar El juego culiao, weón Ya Voy a llegar a la parte Que había quedado Ustedes de nuevo Van a ver un corte Y cuando le avise Estamos Ya de vuelta La fase 3 Le me mete mejor, weón Pero no No vamos así Perfecto Lo más que le quede La cacha de nuevo Si este culiao Me gane de nuevo Ya Yo asumo que A esta weón No le puedo hacer nada Pero creo que esta No, mierda Conche Me comí la weón Creo que el azul Lo puedo devolver ¿O no? Bien, bien, bien Ya Igual que le voy a hacer La cocha El azul Solamente se puede devolver Oh, mierda Infeliz culiao No quiero probar Con el otro Puta Me comí la weón Conche tu madre Ya Otro más Otro más Otro más No, no, no Eso no No, eso no Eso cito Tranquilidad Tranquilidad A la distancia No, a la distancia Hijo de puta Faltará otro más Tírate un azul Conche tu madre Acá te la aspero Conche tu culiao Te la te dismeo Te la te dismeo No, con el hoyo Yo se tiro No, corre, corre, corre Tengo un corazón Pa' perdonar Puta, el culiao Me la pegó El cerdo culiao Ya, po weón Tiro culiao Ahí sí Falló la weón Me estoy weando Me estoy weando No puedo devolver eso No, no, no Se te ocurra Sapo, culiao No, se te ocurra Sapo De mierda No, po weón No puedo timear Con este ángulo De mierda Weón Puta, weón Estoy a un tiro morir No Ay, colisión Ay, que putada Más grande Ni siquiera puedo cargar En una parte mejor Siempre me manda el título Conche tu madre Ya, nos vemos más adelante Weón Sinceramente he jugado Tan como el ano Que estuve buscando Este Este mercader Aquí Porque me acuerdo Que en el pueblo culiao Este donde estaba Nuestra Soporte Que no es Que me carreaba Básicamente Hablaba de un mercader Supongo que este Del mercader Y voy a ver Si vende alguna Weón A ver que realmente Tengo más problemas Que en la concha De tu madre Que onda Weón Este nuevo mercader Pues weón Pude falle Weón Ay, déjame comprar Por esta Poculeado Aquí está Weón Viejo Ay No alcancé Ni a leer Weón Me estoy muriendo De hambre Y no he comido Durante días Si me traes Algo de comida Te daré Algo agradable De vuelta Comida Weón Como comida ¿Dónde saco comida? Chancho culiao Dime A ver De nuevo De nuevo Eh Ya Entonces ¿Dónde saco comida? ¿Dónde saco meat? Con cheto Madre Ya voy a Voy a ver Esta wea De meat Primero Y Retomamos , ¿Dé, la Patrón De nuevo Dime Oh, ya está, que maté el puto pollo Me visceré esa caga de pollo Lo maté así con un Con esa llamarada solar Agiladísima Voy a ver si puedo rescansar acá Voy a ir acá aprovechando que hay dinero Bueno, hasta echo de menos Esta wea, así en 2D En este buen debo venderá algo interesante Todavía no sé Qué mierda es Phoenix Dawn Bueno, vaya que raja dormido Aquí en esta wea del Inn, ¿cómo se llama esto inn? Como hospedaje Ya así me voy a costar 10 clics Para lo que tengo de plata Sí, valor Ya, la cosa es que Conseguí la Carne de pollo Ustedes ya vieron eso Ahora tengo que devolverme A esta ciudad de mierda A ver quién Conche tu madre Puede cocinar la wea No entiendo ¿Por qué esta nave No puede sobrepasar Por Por estos cerros Culeados, chicos Veamos Veamos Quién Conche tu madre Sabe cocinar Esta wea de carne Partiendo Desde arriba Para abajo Que capaz que sea El wea un boomer No, Tomer De acá wea O sea, la mamita O esta es la amiga La amiga, ¿sabes? No Sabrá el tío wea Sí, ya Pero ¿Quién sabe cocinar? Bueno, ¿erís tú? No, ya tú tampoco La abuela Oh, tienes carne De chocobo ¿Quieres que me la cocine? Sí Aquí está Recuerdo cocinarlo Cocinarla muchas veces Para mis niños Eso fue años atrás Eh Que te Que lo disfrutes Uff Ojalá lo hubiera disfrutado yo Bueno, pero evidentemente Lo va a disfrutar Otro sapuculía Wea Que no soy yo Justo que he tenido problemas Para ganarle al jefe Ojalá este vendedor Tenga algo Para ganarle más fácil Porque si no Hice esta misión Por las Por los pedos Weón Ya Ojalá Ustedes puedan descubrir Junto conmigo Si la wea Valió la pena O no valió la pena Vamos Pero baja Por socio eso Ya Bien Tengo aquí Yum Carne de chocobo Es mi favorita Me la das Si Conchetumadre Gracias Me siento vivo de nuevo Aquí hay algo agradable Para ti Corazón Bonus Este Con este Durarás más Especialmente Cuando pelees con Cephyrus ¿Vos te haces todo? ¿Por qué no me vendiste Alguna wea mejor Viejo ¿Qué era eso? No es nada Vi una mierda Por arroz Puta que bosta Weón Puta de verdad Que no Por aquí Que bosta Yo quería más Item O sea Ya el corazón Me ayuda caleta Pero weón Quería de verdad Quería más wea Onda Me vendría bien Poder usar el menú Y sanarme Cuando se me antoja Lano Pero no Juego culeado Ya A pelear con este Chacho culeado De nuevo Voy a saltarme Esta fase Y ustedes van a disfrutar Donde Quedamos Bueno De alguna manera Me la arreglé Para terminar Igual de mal Que las otras veces Solamente que la tengo Más corazones Que putada Más grande Concha de tu madre Pero ojalá Espero hacerlo mejor Ahora Concha de tu madre Partid Cumiéndome esa mierda Un ataque Que dirigido Y la concha de tu madre Weón El problema Es que me Me cuesta dimensionar El ataque culeado Este Weón Ah Concha de tu madre Si lo De verdad Me cae malísimo Ese ataque Weón Bueno Quiste pegarle Con un ángulo De mierda Que todavía No lo veo bien Concha de tu madre Puta No le di Al sapo culeado Ay Pero weón Si me carga Timear esa mierda Weón Puta Weón Si me le di Al chancho culeado Ay Último corazón No Ya Último Ketica Que Por favor Hace rendir Esta cagada De vida Concha de tu madre No le di Al sapo culeado Por favor Uno más Chucha Casi me muero Uno más Mierda Uno mierda Una mierda Una mierda más Dale Puccocha Tu madre No Me falta otro Nada Weón Que baja Durante Todos estos Centuries Centuries Siglos Supongo He presenciado Demasiadas cosas Asombrosas Todos esos momentos Estarán perdidos En el tiempo Como Lágrimas En la lluvia Culeado Huevo Hueón Es tiempo De que Me una Mi gente Increíble Increíble Lore Lore No Lore Perdón Increíble Lore Ojalá te lo hubiera Preguntado Chancho Culeado Hueón Lograste Héroe Has Ha derrotado A Cephyros Y la hueá Hasta el loop Chancho Que la hueá Juego Culeado Escucharon ese loop Culeado Y a esos son los héroes Los de 2D Hueón Los que me gusta a mi Jeremy Vitry Y Kuro Gracias Hueón Ustedes Son los bacanes Hueón Me gusta más El escenario 2D Hueón Que la mierda 3D Hueón Ay 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 Juego Culeado No caché Nima Que mierda Servir las cagadas De estrellas Pero puta Que recogí Harta Hueón Ay 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 Bueno Evoland Eso fue Evoland Pues le gané A Cephyros Finalmente No pueden decir Que no he jugado Que nunca he ganado Como se llama este juego Ya se me olvidó Hueón Se me olvidó la referencia La hueá Final Fantasy Bueno Ahora no pueden decir Que no me pasé Final Fantasy Hueón Ahora si alguien dice Hueón juega Final Fantasy Por favor Rediríjalo A este gameplay De Evoland Hueón No requiero nada más Hueón Freely Inspired Y ahí sale Legion of Zelda Final Fantasy Dragon Quest Diablo Y un montón de otros Más Gracias por Jugar Has completado El 90,3% Del juego Váyanse a la concha Tu madre Si ustedes creen Que voy a terminar El 100% Váyanse De verdad A la mierda Porque no voy a buscar Esa cagada Chica Hueón De estrella No sepa Que sirven Y nadie me dijo Que es Ganaste el juego Presiona A Para volver La pantalla De título Increíble Hueón Terminamos Evoland O no En efecto Terminamos La hueá De Evoland Concha Toma Ahora viene Evoland 2 Que pasará En Evoland 2 No lo sé Va a quedar Para otro capítulo Hueón Porque ahora Tengo que ponerme A editar Este final Culeado Que puta Que me tuve que Hacerme unos cortes De mierda Hueón Pero es que Realmente Jefe Culeado Me tenía Las bolas Llenas Bueno Críticas Que le falta A Evoland Al 1 Primero que nada Una barra de experiencia Era todo Bastante bien eso Que me deje usar Los ítems Por favor Que no me deje usar Los ítems En las distintas Peleas 3D Por la chucha Hueón Porque no era una opción Hueón Que más Le puedo criticar Hueón Que el mapa No me marcara Las ubicaciones Escondidas Una vez Que ya las encontré Hueón Por favor O sea Ya sé que están Escondidas Pero una vez Que las pillo Tiene sentido Que esté ahí Marcado Hueón No antes Pero bueno Que más Que más podría criticar A Evoland El que no me dijeran Para qué mierda Son las estrellas Hueón Eh Alguna forma De tener una pista De saber Dónde están Las otras Estrellas Porque sé que dejé Abandonada una Pero Por ahí hay otras Más El mapa Más confuso Que la chucha Así Y Ah la cámara Hueón En 3D Hueón Me cargaba Hueón Por qué no podía ser Un poquito más lejos Hueón Creo que esas son Mis únicas críticas Pero en realidad El juego está bastante Bueno y aceptable Como parodia Hueón Que es para lo que es Ya voy a grabar Evoland 2 Así que no se preocupen Va a ser lo siguiente En la lista Así que ustedes Van a disfrutar Apenas termine Evoland Va a empezar el tiro Evoland 2 Voy a asegurarme De terminar este juego Y ojalá El 100% Si es que no me peludo Evoland 2 Pero Hasta el momento Lo único que les puedo decir Que disfruté bastante Este juego Disfruté bastante Este gameplay Tuve momentos Tuve momentos de rabia Y ira Porque me perdía Más que la chucha De forma innecesaria Pero realmente A pesar de todo Un buen juego Y no voy a quejarme Demasiado Ni de lleno Porque primero que nada El juego está gratis En Está gratis En Epic Games Así que Agradecido con Epic Por el juego Agradecido a los desarrolladores Por ser un juego Entretenido Me gustó más Eso sí Cuando estaba en 2D El 3D me mareaba un poco Pero bueno Cosas del juego Nada más Así que increíble Haber pasado Evoland Otro juego Con ustedes Y nos vamos a ver En otro gameplay Así que nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en otro gameplay Pero eso sí De Evoland 2 Va a ser otro gameplay Ya No No va a ser como parte De esto Porque es un otro juego Obviamente Así que no se la crean No No va a ser una continuación Es otra historia Supongo Así que Adiós Adiós